¡Aquí diga que! ¡Ey! ¡Ey! ¡No curar! ¡Esto que yo por ti estoy a partirlo! ¡Esos que en este mes nos vamos volver una granacha. ¡Aquí diganme hasta el sueño! Yo ya no soy un guirante. ¿Y quién traería yo? Y si me acuerdas que esto que yo diga, 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 Gracias. 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 Apple. Oh, cemari, cemari. Cemari, cemari, cemari. Cemari, cemari. Cemari, cemari. Cemari, cemari. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Choo, choo. Gracias.